Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo video de Restaurante Empire Hoy vamos a seguir construyendo nuestro restaurante, vamos a contratar a personal Vamos a hacer las nuevas recetas, vamos a hacer el menú que todavía no tenemos menú en el restaurante Y vamos a intentar abrirlo para ver si tenemos éxito Si conseguimos ganar dinero que al fin y al cabo es el principal objetivo del juego Ver si todo lo que estamos haciendo pues tiene éxito y como os digo poder ganar dinero Por si en un futuro queremos seguir ampliando digamos que nuestra franquicia Seguir construyendo más restaurantes de otra temática incluso Pero bueno, de momento, antes de contratar a personal yo creo que vamos a decorar un poquito Porque no quise poner más mesas en el restaurante para no llenarlo Porque yo no sé si va a entrar mucha gente al principio Haré publicidad, haremos algunas cosas pues para fomentar un poquito eso Para que intentar conseguir que entre la mayor cantidad de gente posible Pero antes de nada, sí que quiero modificar una cosa Las paredes, las paredes también me lo habéis comentado alguno de vosotros Que es que no hacen mucho contraste, no me gustan Es cierto que es un restaurante musical y todo eso Pero no me convence, o sea, es una pared que no me parece bonita A ver, vamos a probar diferentes paredes Es que esta tampoco, quiero algo más sencillo, algo más elegante como esto por ejemplo Porque yo estoy dando a entender, es que esta estatua da a entender que va a ser como algo de rock Algo incluso heavy, tampoco quiero eso Entonces no sé si la... Oye, este pega con el suelo un poco Me gustan estos tres bastante Incluso este con las sillas también queda bastante bien Creo que voy a poner este Aunque es que cualquiera de los tres creo que puede quedar bien, ¿no? Vamos a colocar este Este se ve como un teclado O sea que podríamos poner a un pianista y todo No sé, ahora veremos Pero vamos a dejar este de momento, ¿vale? Como podemos... Es que... Sí, sí, pega, venga Vamos a dejar este... No es que, a ver... No queda mal del todo, ¿no? De todas formas, la estatua esta la verdad que... Digamos que nos limita un poco, ¿no? El poner a este tío aquí Luego a lo mejor si queremos llevar a un pianista Perdón, súper elegante La verdad que choca, ¿no? Entonces, no sé si eliminar elemento Puedo eliminar este No sé si me dejarás A ver, aquí en decoración Me imagino que será No sé si... Este me vas a dejar eliminarlo Haz doble clic Ah, vale, para eliminarlo Ahí lo tenemos Entonces, lo que voy a hacer Quiero hacer como una separación Entre lo que es la recepción De la zona de restaurante La zona de comida Porque así creamos, digamos Que un entorno a lo mejor más cómodo ¿No? Mampara neoclásica Esta y esta es mampara de madera hecha a mano No sé si esta o esta Creo que pega más la de madera O es... Sí, me pega más la de madera Así que... Vamos a poner esta Para separarlo, ya os digo, un poco A ver si puede quedar bien Porque esto Más o menos así Y poner Varias vallas Ya os digo Que separen un poquito La zona de comedor Lo que pasa es que esto me va a... A limitar un poco A poner más mesas ¿No? A lo mejor si coloco esto Aquí así Y lo coloco Más o menos Que la entrada quede Por esta zona Claro, tendría que modificar Un poco esto A ver, voy a modificar esto Un momento Porque Sí que me gustaría Ahí lo tenemos Vamos a ponerlo un poco más recto Incluso aquí pegado No, no Pegado no Porque no queda del todo bien Pero así sí Y estas sí que las puedo modificar Un poco ¿No? Para que quede Yo creo que así queda simétrico ¿No? Si no me equivoco Ahí estaría Y este para acá Vale Más o menos Esto es lo que busco Entonces Sí que necesito Digamos que un elemento central A ver Como creo que tampoco tengo ningún elemento central Para colocar Creo que vamos a editarlo un poco Porque aquí son mesas y demás O sea Esto no tiene nada que ver Así que lo que voy a hacer Va a ser colocar Algo de decoración De estas mesas Que he visto por aquí Que me gustan bastante Esta mesa central Y colocar digamos Que alguna planta ¿No? Algo que diferencie Como que he entrado al restaurante Entonces Estas plantas Uy Estas plantas Perdón Estas mesas No Mesa auxiliar No Yo creo que voy a colocar Esta mesa central Y está directamente Así ¿No? Más o menos Yo creo que puede quedar Ahí en el centro Y crea como dos especies De caminos Vale Pues Lo siguiente Va a ser colocar Algo así ¿No? Que le dé otro toque A ver Algo que sea bastante grande Esta no queda del todo mal O esta tampoco Queda del todo mal Esta ocupa más mesa ¿Verdad? Vamos a colocar esta Por ejemplo Simplemente ya os digo Como decoración Incluso creo que podemos colocar Algo de alguna alfombra ¿No? Que teníamos por aquí Simplemente ya os digo Para A ver Diferenciar Lo que sería O incluso esta Me la traigo aquí A esta zona Esta Queda un poco A oscuras Por lo que estoy viendo Así que no sería Malo añadir Una lámpara Pero claro Una lámpara ¿Dónde la pongo yo? Pues por ejemplo Aquí en esta zona O incluso aquí La puedo colocar aquí En plan elegante Como recreando una escena ¿No? No queda del todo mal Me gusta Me gusta como queda Incluso esto No sé si se puede colocar Un poquito más en el medio A ver Vamos a colocarlo Esto que esté aquí ¿Vale? Pero Lo que sí que me gustaría Sería mover la mesa entera Claro Es que ya queda un poco más separado Porque Pues la voy a poner aquí La voy a pegar ¿Vale? Me gusta ahí como queda Perfecto Eso sería Lo que es la entrada Incluso ya os digo Que puedo colocar más mesas Voy a dejar este espacio Aunque no me gusta Que esté muy pegado a los baños Las demás mesas Pero ya sabéis Que hemos colocado Algo más de espacio ¿No? Así que chicos Vamos Lo siguiente Me falta aquí algo de luz Por lo que estoy viendo Sí Me falta algo de luz Con lo cual Voy a colocar aquí Las luces que tenemos Un par de ellas Para que den algo más de luz Ahí estaría Incluso en esta esquina También Aunque aquí no tiene por qué llegar la gente Porque lo máximo que tienen que llegar Es a los baños Aquí quedaría incluso Otra lámpara Si me dejas Que no me vas a dejar La tendría que colocar Vale Por aquí no me vas a dejar Porque hay mucho Vale Pues entonces No sé si aquí me dejas Perfecto Vale Ya creo que queda todo Más o menos iluminado Aquí cuando ponga más lámparas Pues pondré Más mesas Pondré alguna lámpara Eso quedaría por ahí Lo siguiente que tenemos que hacer Va a ser contratar al personal Para ello nos vamos Al menú Lo tenemos por aquí Contratar Panel de empleados Y tenemos un cocinero Que soy yo Entonces Cocineros me va a servir Digamos que el chef principal Que soy yo Enzo Así que Creo que cocinero Me lo voy a ahorrar Por otro lado Tenemos el jefe de comedor Que el jefe de comedor Por lo que he visto en la campaña Se va a encargar De pedir lo que quieren Para comer los visitantes Que vienen ¿No? Entonces Vamos a contratar Dependiendo del precio Yo creo que voy a contratar Un buen jefe de comedor Que va a ser este Yo creo que sí Vamos a contratarla Ahí la tenemos Nuestra jefa Has contratado Vale Y necesitamos Yo creo que al principio Voy a contratar uno de cada Incluso un solo camarero Porque creo que va a ser suficiente El camarero Lo que he visto en la campaña Sirve para Directamente llevar la comida Lo que han pedido ¿No? El jefe de comedor Simplemente se encarga De pedir la nota Y ya está Y el camarero Pues de llevar toda la comida Vamos a contratar también Un buen camarero Que los primeros empleados Sean buenos Para que la gente Que llegue por primera vez Al restaurante Vamos a abrirlo Y que tenga buena reputación Oye Esta se llama igual Por lo que estoy viendo ¿No? No me gusta que se llamen igual Vamos a contratar a Mónica Por ejemplo Mónica Marino Ahí lo tenemos Ahí quedaría El siguiente que tenemos que contratar Pues es un marmitón Que el marmitón se encarga De lavar todos los platos Así que Lo tendríamos por aquí Un 26% Tú tienes un 23% Y tú un 25% Vamos a contratar El que está en la mitad El 25% Giovanni también Vamos a contratarle ahí Perfecto El salario hay que tenerlo en cuenta De momento tenemos dinero Con lo cual no hay problema Y un recepcionista Un recepcionista Es muy importante Porque Si que me interesa Alguien que A ver Eh Eh 42% Vale Alguien que ya sea majo ¿No? Que se lleve una buena impresión Nada más entrar por la puerta Del restaurante Así que Vamos a contratarla A ella A Isa Ahí quedaría Perfecto No sé si ya se colocarán O directamente cuando abramos El restaurante Es cuando se colocan Eh De momento se va a quedar Todo así Perfecto ¿Cuál es el siguiente paso? Bien Pues el siguiente paso Va a ser Hacer nuestro menú Nuestras recetas Para ello Nos vamos Al panel De recetas Y vamos a ver Porque tenemos Desayunos Entrantes Sopas Platos principales Y postres Luego tenemos Los diferentes ingredientes Y podemos añadirnos Los otros ingredientes O quitar Lo primero de todo Nos vamos a ir Ya que están A desayuno Tenemos Esta especie De galletas De bacon Y cebolla Bollos de canela Galletitas de nata Huevos fritos Con guarnición De verduras Aquí tendríamos Todos Entonces Lo que voy a poner A ver No sé si colocar todo Yo creo que Mira te viene el tiempo de cocción Necesita un robot de cocina Que el robot de cocina Al final si lo pusimos ¿No? Si no me equivoco Creo que lo colocamos En una de las mesas Al final no lo pusimos Ah si está ahí el robot de cocina Entonces Si que podemos Yo creo que en cuanto a A Todo lo que necesitamos En la cocina Está preparado Entonces No vamos a tener problema A la hora de seleccionar Vamos a seleccionar Primero pues por ejemplo Huevos poche Con salmón Oye me gusta Pues vamos a meterla Ahí en el Añadir menú Esta va a ser De momento Uno de los desayunos Huevos revueltos Con trucha Uff Panecillos A la canela Oye esto tiene Muy buena pinta También lo añadimos Al menú Como veis Te viene La calidad De cada De cada comida Y luego te viene La especialidad Digamos O sea que Puede ser también De una cocina francesa Estadounidense O italiana Vamos a poner Patatas fritas Con setas salteadas Pero que clase De desayunos Son estos Por favor Oye pero tiene Muchísima calidad Cuesta bastante Y necesita cocina Y aquí tenemos Aceite de oliva Champiñón A lo mejor Modificamos alguna receta De momento Mira precio 14 dólares Vamos a Vamos a ponerlo Vamos a meterla Ahí Perfecto Y tendríamos ya 3 desayunos Creo que de momento Lo vamos a dejar así Con 3 desayunos Kiche de quesos A lo mejor Lo suyo sería Poner todo Esto que es Primer plano Haz clic para visualizar El primer plano De la receta seleccionada Vale aquí nos viene Mejor Oye esto de las galletas Me encanta Salchichas al queso Cheddar con galletitas Salchichas con galletitas Ya no me gusta tanto Pero bueno Vamos a añadirlo A añadir al menú Ahí tendríamos Todos los desayunos Nos vamos con entrantes ¿Qué tenemos de entrantes? Atún a la parrilla Buenísimo Atún en escabeche Con olivas negras Me está entrando Un hambre increíble Porque Yo soy el típico Que come de todo A mí me encanta Probar todo Yo no Digamos que no hago Ascos a nada Yo no De pequeño Yo creo que era Un No sé si llamarlo Ventaja O Una cosa buena Que tenían mis padres Y es que yo comía de todo A mí me puedes poner pescado Verdura Todo A mí La verdad que no tengo ningún problema Con la comida Incluso me encanta comer Hay que decirlo Y probar Probar cosas nuevas También O sea Eso de No sé si algún día O en algún momento De mi vida Iré a China O a estos países asiáticos En los que En algunos pueblos En algunos sitios Por ejemplo He visto en la tele Que se comen saltamontes Y se comen cosas raras Pues yo estaré ahí Para probarlo Claro que sí Aunque me da Eso de los saltamontes Me da un poco de asquete Y un poco de pena A ver Nos comemos muchos animales Pero lo de saltamontes Como nos he acostumbrado Pero habrá que probarlo Oye Ensalada de César Me encanta Vamos a añadirlo ahí Al menú Me enrollo mucho Al contaros estas cosas Pero creo que también Es importante Me gusta que Que me conozca Y de vez en cuando Ensalada de frutas tropicales También me gusta Claro que sí Como entrante Me gusta Vamos a añadirlo ahí Al menú Y vamos a añadir Uno más Ensalada de pollo Con salsa de arándanos Y limón Oye riquísimo No lo he probado nunca Pero seguro que está muy bueno Ahí tendríamos los entrantes Nos vamos con las sopas ¿Qué tenemos de sopa? Consomé de buey Con tomate y apio Bueno Crema de brócoli Crema de champiñones Oye esto está buenísimo Seguro Me encanta Todo el tema de champiñones Me gusta mucho Crema de espárragos También crema de espárragos Eso es Muy bien Vamos a darle ahí Y otro platito más Que son las sopas Crema de patatas Crema de p... Oh crema de pimientos rojos Esto tiene una pinta Me encanta eh Los pimientos rojos están muy buenos Pimientos rellenos Uff riquísimo Nos vamos a platos principales Se me está haciendo la boca Agua Os lo digo en serio Cazuela de cerdo Pues venga Vamos a añadir ahí Una cazuela de cerdo Para que se pongan ahí Como gorrinos comiendo Chuletas de cordero A la menta Madre mía Chocolate con menta Uff riquísimo El chocolate con menta Es una de las cosas Que más me puede gustar Del mundo Chuletas de cordero Con almendras Claro que si Pues las almendras también ¿Cuántos platos llevamos? Tres o cuatro ¿no? Venga vamos a añadir uno Porque es un principal Eh... No hay nada de... Cordero Uff las costillas Crepes de pollo Con espárragos Entre cot Uff Entre cot también Estofado de buey Filete de buey Filete de buey Al vino tinto Filete de salmón Ah salmón Vamos a poner salmón Añadir al menú Claro que si Y nos vamos por último Con los postres Crepes sorpresa Esto tiene que ser tremendo Eh... Clase de cocina Y francesa Pastelería A ver vamos a ampliar esto Como es Madre mía Esto tiene una pinta Postres añadidos Más cosas A ver Tema de postres Es lo que más La parte que más me gusta De la comida Yo los postres y los dulces Es mi debilidad Fresas flambeadas Esto también Eh... Más cosas Gofres Uff Gratinado de frutas Gratinado de pomelo Mango con virutas De helado de vainilla Uff Mil hojas de chocolate Eh... ¿Qué más tenemos? Pirámide de chocolate Amargo Oye esto está buenísimo Seguro Añadir Ahí tenemos tres De momento vamos a dejarlo así ¿Vale? Añadiré más cosas Porque probablemente muchos me decís Oye cara ¿Por qué no añades todo? Pues porque quiero ir probando Quiero ir probando A ver qué es lo que se pide más Qué pide la gente más Vale Ahí tendríamos esas recetas Entonces Eso quedaría por ahí Ya estaría el menú Y nos vamos a ir A el menú Ver menú Ahí lo tenemos Entonces Vamos a colocar Tendríamos todo A ver un momentito Que me he salido Tendríamos todo el menú En esta zona Vale Ahí quedaría la portada Ahora con un 0% de descuento Podemos añadirle un descuento Pero de momento no Que se ponga ahí Ahora con un 0% de descuento Madre mía que ganga Tendríamos Desayuno Salchichas Patatas Tenemos 4 platos de desayuno Por lo que veo Incluso aquí tenemos Dos bastante potentes ¿No? De 14 dólares Un desayuno Luego tenemos los entrantes Bastante baratos Por lo que estoy viendo Crema de espárragos Yo quiero probarlo Luego tenemos Luego tenemos platos principales 18 dólares Pero cuánto se gasta la gente En este restaurante Filete de salmón A la parrilla Postres Pirámide de chocolate Vale El menú se queda así Vamos a darle Letras ¿Qué letra podemos ponerle Para el título? Importante Algo que sea así como Este tiene más pinta De ser un poquito más fino ¿No? Letra de texto Vamos Algo que no Destaque mucho Hay por ejemplo Y imagen de fondo Hay imagen de fondo También podemos Tenemos dos imágenes de fondo No Esto de rock no Porque me limita mucho Hay una partitura Bastante elegante Bastante bonito Vamos a dejarlo así ¿Qué nos falta? Pues obviamente Las bebidas Claro que sí Pues de bebidas Yo creo que vamos a poner Agua mineral Café con hielo Vale Esto es lo que Lo que nos cuesta Y es No Esto es lo que nos cuesta Y esto a lo que lo vendemos Creo ¿No? Coste de bebidas Y aquí a lo que A lo que lo vendemos Se supone Vale Refrescos Importantísimo Cerveza también Para quien quiera Un té helado Hombre aquí podríamos Añadir todo ¿No? Vamos a añadir todo ¿Por qué no? Y bebidas calientes Café y te Claro que sí Le damos aquí a aceptar Y si quieres ofrecer Bebidas alcohólicas Tendrás que pagar Una licencia Es obvio Y lógico Que cuesta 20.000 dólares Oye es un pastizal Pero bueno ¿Deseas adquirir la licencia? Claro que sí Ahí tenemos la licencia Con sus bebidas frías Sus bebidas calientes Tenemos un montón de cosas A ver Ah vale Las bebidas te vienen al final ¿No? Vale Ahí los tenemos Bebidas frías Y luego ya viene lo demás Bebidas frías Y se supone que aquí Bebidas calientes El té Y un café 2,56 dólares Un poquito caro Todo hay que decirlo Ah que podemos modificar Los precios Ah vale vale Pues esto lo vamos a ver Vamos a ver las opiniones De la gente Si se quejan o no De momento Así quedaría El menú Vale Bastante bien ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno Tenemos personal Tenemos comida Y yo creo que Es más que suficiente Para abrir el restaurante Vamos a abrir el restaurante Chicos Y vamos a A ver que Esto de los consejos Vale Para seguir el personal A un cliente Por el restaurante A doble clic Esto simplemente es para los controles No hay problema Vale Entonces Continuar partida Ahí lo tendríamos Y chicos Vamos A abrirlo Vamos a abrir el restaurante Queda abierto Lecoq Enzo Ahí le damos Enhorabuena Por la inauguración De Lecoq Enzo Ahí lo tendríamos Tenemos ya A todo el personal Trabajando No sé si estoy yo El chef Claro que sí Oye me encanta Este chef Me encanta Como me he puesto Que por cierto Ha coincidido Con vuestros nombres El tema de Enzo Me gusta Lo del nombre de Enzo Que ya os diré Ya os explicaré Por qué viene ese nombre Más adelante Pero bueno Me gusta mucho Y tengo varios suscriptores Que se llaman Enzo Así que Tenemos aquí al cocinero Con el fregaplato Oye oye Nuestro primer cliente Claro que sí Recepcionista Ahí lo tenemos Saluda Eso es Y vamos a ver Qué mesa le dan A ver Por eso me gusta Que esté el pasillo Ahí quedaría Y se supone Que ahora se tiene que acercar El jefe de cocina Lo tendríamos Le toma nota A ver qué vas a pedir Eso es Y el camarero Se supone que le va a traer Vale Más cositas Que podemos hacer Chicos Importante Vamos a contratar Una actuación Tenemos dinero suficiente No hay problema Aquí nos viene La ocupación De los asientos O sea Si vemos que esto Empieza a llegar Al 100% Tendremos que poner Más mesas Y aquí el cocinero Está manos a la obra Claro que sí No sé si ya tendrás El plato preparado Ahí estaba cocinando Y el plato Pues ya debe de salir Dentro de poco Ahí está Sirviéndole la bebida ¿Qué has pedido? Pues no lo sé Todavía no Objeto decorativo Todavía no quiero poner nada Y de momento Pues no tienes No me sale lo que has pedido Tengo Tengo curiosidad Por ver qué has seleccionado De nuestro menú Por eso quiero hacer Una selección De pocos platos Para ver Por qué se decanta La gente Ahí lo tendríamos ¿Qué has pedido? Dímelo ya Tienes una cara Que no sé si es sonriente Fresas flambeadas Oye pues has elegido Una muy buen Un muy buen plato Tiempo 17 18 minutos Lleva Compañeros Ninguno De momento Va a pagar 7,90 dólares Y Está merendando Vale Está merendando Tiene un buen presupuesto Una calidad esperada Calidad Se está tomando su té Ahora mismo Está todo merendando Oye muy bien Muy bien Pide un plato Quejas A ver Perfil del cliente Esto nada Pedidos Aquí te viene lo que está pidiendo No sé si vas a pedir algo más O directamente vas a pagar Pides algo más Me da la sensación de que sí O estás pagando A ver Vale Has pagado la cuenta Simplemente has merendado Oye unas fresas con un té Perfecto Y de quejas que Recepcionista y ser romana Es maleducada Madre mía Empezamos mal No me gustan Mis fresas flambeadas Pues no utilices mi baño Claro ahora sí eh Pero el baño bien que lo utilizas Quítate los pantalones por lo menos Vale chicos Pues de momento La recepcionista La verdad que No se lo está currando mucho Creo que podemos Subir sueldo Trasladar empleado Despedir empleado Vale De momento lo vamos a dejar Vamos a ver si la gente Sigue teniendo quejas De todas formas Nos vamos al concierto Añadir actuación Claro que sí Coste de mantenimiento mensual 1200 dólares No hay actuación programada Vamos a añadir una actuación Sin actuación A ver como podemos hacer esto Porque nunca lo he hecho El tema de la actuación Sinceramente no se como va Me viene sin actuación Pero no me deja seleccionar nada Eh artistas No tenemos zona de actuación Si no Osea que no nos deja No se si en un futuro Cuando aumentemos la calidad A ver vamos a darle al exterior Porque aquí podemos Mejorar exterior Alfombra de discoteca Y podemos Aquí pues Parece ser Comprar Uhhh Bola luminosa de discoteca Oye esto me gusta Reforma en la planta baja Panel para esquina Vale Aquí podemos Ir añadiendo Numerosas cosas Por lo que estoy viendo ¿No? Exterior original Vale Pues esto sí que Puede ser Buena idea De momento parece ser Que no está entrando Mucha gente al restaurante No entiendo por qué A ver La gente no se anima Y estamos pagando sueldos El tema de la actuación A lo mejor No sé si tendré que ampliar El restaurante De algún modo O algo así Vamos a hacer una cosa Importantísima Como acabamos de abrir Vamos a necesitar Un pequeño empujón Aquí tenemos todo el Como lo llama Centro de información Todas las estadísticas Y demás Importante Vamos a darle Creo que era aquí Le damos a publicidad Y vamos a hacer algo De publicidad Tenemos publicidad Para hacer en la televisión En la radio Prensa Y revistas Vamos a poner En televisión Nos va a costar mucho ¿Verdad? Pero creo que puede ser Un buen gasto Fijaos lo que nos cuesta Barra de gasto de publicidad Percepción del cliente Esto pues No sé ahora mismo Si nos afectará mucho Vamos a poner un Acle de barra Tal tal Para establecer El costo mensual Yo creo que vamos a ponerle Ahí un poquito 15.000 dólares mensuales A ver si le sacamos rentabilidad Que si no tendré que quitar El anuncio Y fuera De momento se va a quedar así Vale Podemos pedir préstamos Podemos pedir un montón de cosas Pero bueno Como os digo De momento Luego viene la calidad Que esto también lo podremos ver Vamos a ir viendo Las cosas poco a poco Vale Pues Vamos a pasar el tiempo Un poquito más rápido Ah vale 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 Ahí 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 Empieza a venir gente No sé si es por la publicidad ¿Qué piensa la gente? Vamos a verlo Por ejemplo Quejas Recepcionista Isa es maleducada Isa te la estás jugando Camarero Mónica Es maleducado La gente Isa es maleducada Madre mía Isa Madre mía Isa Que fama tienes Pero bueno De momento Lo suyo Es intentar Llenar el restaurante Ya tenemos a tres personas En total han entrado cuatro ¿Tú qué estás pidiendo? Vamos a verlo ¿Por qué has pedido? Ensalada de pollo Crepes Sorpresa Y café Se supone que estás Merendando también ¿Tú piensas que Isa es maleducada? Vamos a verlo Isa es maleducada Isa Dos más Y te echo Dos más y te echo O sea No es normal esto Ahí están lavando los platos El chef Enzo No tiene mucha Mucho trabajo ahora mismo Y tenemos un 30% Del restaurante ocupado Vamos a ver Madre mía ¿Cómo vienes? Ojo Ojo la queja Ojo Isa Recepcionista Isa es maleducada Isa ¿Qué te pasa en la cabeza? Vale chicos Creo que lo voy a dejar Por aquí De momento Oye Hemos conseguido abrir El restaurante Tenemos nuestro menú La gente es cierto Que se está quejando Vamos a intentar mejorar esto Porque el dinero Es cierto que tenemos Cierto margen Pero no va a durar siempre Si vemos que estamos perdiendo Pues Tendremos que empezar A modificar cosas Porque no nos vamos a quedar En bancarrota Ni mucho menos Porque si no Esto no tendría sentido Así que chicos Sinceramente No tenía pensado Hacer un nuevo episodio Si queréis un nuevo episodio Apoyad el vídeo Dadle a like Vamos a ver Que podemos seguir haciendo Como podemos seguir mejorando El restaurante 21 dólares Se ha dejado esta persona Cosa que nos viene muy bien Así que no sé Como veáis vosotros Si queréis que suba Un nuevo episodio De este juego Que la verdad Que me está gustando mucho Y por lo que he visto El primer vídeo También a vosotros Ya sabéis Apoyad el vídeo Decidme cualquier sugerencia Cualquier comentario Lo que pensáis De la serie Que os gustaría Que metiera Algún consejo Lo que queráis Ponedlo abajo Porque ya sabéis Que yo leo Absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!